Bueno, primero sepan disculpar las caras que pongo cuando se inician los videos porque siempre me da una sensación extraña esto de hablar conmigo mismo que sé que después todos lo van a ver. Bien, hoy dice el segundo video y es el tercero, o sea que retomar lo que dije hoy a la mañana será necesario. Estábamos justamente en el punto en el cual decíamos que la realidad tal como la conocemos es un resultado y es el resultado de una actividad y esa actividad viene de parte del entendimiento y decíamos que viene de parte del entendimiento porque siendo que la sensibilidad es pasiva lo único que hace, y este hace es un hacer sutil, es un hacer digamos que lo llamamos así pero está lejos de lo que hace alguien con las manos, está lejos de lo que hace un alfarero, un albañil, por eso en vez de decir construir decimos constituir, que resulta un poco más sutil. ¿Por qué? Porque es una acción espontánea, no es una acción que de pronto nuestro entendimiento dice voy ahora a percibir esto y le daré el contenido significativo, sino que eso ocurre y la palabra que sacan es espontánea, o sea que se dice espontánea es el movimiento. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla y seguir con lo que estábamos hoy. Yo tengo mis problemas aquí, como siempre, hasta que encuentre lo que tengo que encontrar. Un minuto de paciencia. Tengo que encontrar también cuál es la filmina, que yo la había seleccionado antes, pero veo que es la filmina 33 la que vamos, que es la estructura de la crítica a la razón pura, que está dando conceptos, bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a leer un poco. Mucho de lo que correspondía a esta parte de la exposición fue de algún modo adelantado en nuestro examen de las representaciones. La teoría fundamental o la tarea de los elementos es la parte esencial y la que ocupa la mayor parte de la crítica, y sus dos partes son la estética trascendental, que como vimos, se ocupa de las nociones intuitivas puras que constituyen la condición de posibilidad de que haya representaciones en sí. A este capítulo pertenecen las comprobaciones a las que nos referimos en ocasión de tratar al espacio y el tiempo. Obviaremos en lo que sigue y lo que pertenece a esta parte y nos centraremos en la lógica trascendental. ¿No? 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 Esos elementos últimos trascendentales que se constituyen como aquellos que son la condición de posibilidad de todo conocimiento posible, ¿no? ¿No? Y que esos elementos trascendentales a descubrir, o sea, desarrollaremos el cómo los descubren, son aquellos que en el nombre crítica de la razón pura es lo que está en juego, ¿no? Y está en juego algo puro porque ya sabemos que lo único habilitado o lo único que podría tener la aptitud o la capacidad de elevar algo universal debe ser puro, porque lo empírico tiene la inexorable limitación de estar, digamos, de cubrir solamente un ámbito, un ámbito particular de la realidad. Esa es la razón fundamental por qué hablamos, o habla Kant, de lo puro. Recuerden que lo puro no tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con la moral, tiene que ver tampoco con la limpieza, tiene que ver con la independencia, ¿de qué? de el orden del espacio temporal, de lo sensible, ¿no? Bien. Bien. Es el capítulo que abarca casi toda la obra y se aboca a la tarea de analizar, esto es poner a la luz las instancias últimas, recuerden que analizar significa separado, que corresponden al entendimiento, que está constituido por conceptos, de esto se ocupa la analítica de los conceptos, que no está puesto en el cuadro, pero, o si sí está. Establecer cuáles son las formas fundantes que como principios hacen posible el conocimiento científico, de esto se ocupa la analítica de los principios. Y por fin, la tercera parte, tal como se señalan en los objetivos de la crítica, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori y si es posible la metafísica como ciencia? Este último asunto será de lo que se ocupa la dialéctica trasestetal. Cuando lleguemos ahí veremos qué es lo que va a hacer Kant, y ese era uno de los nombres o del sentido del nombre de la crítica de la razón pura, que era crítica a la pretensión de la razón, a través de la metafísica, de creer que puede conocer sin el ingrediente de la sensibilidad, y por eso el asunto de la metafísica son el alma, el mundo y Dios, que son justamente entes que están fuera de la aparición sensual. Bueno, aquí tenemos, entonces, en rojo, fíjense, estos cuatro principios, estas cuatro definiciones, estas cuatro frases emblemáticas, podemos decir, que nos sirven de orientación para todo nuestro trabajo. Vamos a leerlas con atención, las hemos comentado ya. Intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacíos. Esto es, una aparición sensible sin un concepto que otorgue sentido, son ciegas. O sea, son algo que no tiene sentido. Y conceptos sin intuiciones, o sea, conceptos sin el agregado sensible, son vacíos. Este segundo es muy importante por lo que va a venir en la dialética trascendental. Manténganlo en una región de la mente que esté cercana. Todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Es cierto, y en esto le da la razón a los empiristas, que todo conocimiento comienza por una aparición sensible, comienza con la experiencia. Pero no es suficiente la experiencia. Y por eso no todo conocimiento deriva de la experiencia. Por ejemplo, las intuiciones puras del espacio y del tiempo, no vienen de la experiencia, pero la hacen posible. Y después esta metáfora poética de la paloma creería que podría volar mejor en el masivo. Recuerden esto, que está referido a la metafísica, que le está diciendo Kant que vos, la metafísica, creerías que la razón sola puede conocer mejor si no tuviese la perturbación del conocimiento sensible. Pero sabemos que la paloma en el masivo se cae. Lo mismo que la metafísica, sin el atributo, sin la aparición sensible, lo que hace es girar en el masivo. Y esta última, que no es de Kant, que la agregamos nosotros, dice que aquello que hace posible la experiencia, por ejemplo, espacio y tiempo, no aparece en la experiencia. Esto lo vimos en su momento y decíamos que por más que buscásemos en una percepción externa, al espacio como tal, nunca lo encontré. O sea, el espacio no es un dato, no es algo que venga de la experiencia, sino algo que hace posible la experiencia. Bueno, tomemos estas cuatro frases como orientadoras de lo que sigue en nuestro trabajo. La primera señala la necesaria complementación de las dos instancias decisivas para todo conocer, las intuiciones y los conceptos. La segunda señala esta tarea de superación de lo unilateral y excluyente de ambas posiciones antitéticas, entilismo y racionalismo, y la búsqueda, no de un amnisticio ecléctico. Ecléctico es una tendencia filosófica que dice que de muchas cosas debiéramos tomar lo mejor y juntarla. Eso es algo que evidentemente no funciona. El ejemplo que se me viene a la cabeza es de esos equipos de fútbol que gastan millones y millones de dólares en traer muchas estrellas y después resulta en un fracaso, ¿no? O sea que la cohesión de un equipo no se da por las figuras que tiene, sino que esa cohesión viene desde dentro. De, por ejemplo, haber elegido a los mejores jugadores, pero un buen director también, ¿no? Bueno, es una metáfora fútbol. Eso sería un armisticio ecléctico, un armisticio porque, bueno, vamos a componer esta irreductible separación que existe entre empiristas y racionalistas, ¿no? Si no, lo que buscará acá es una síntesis, que es superando ambas unilateralidades. ¿A qué me refiero con unilateralidades? Solo la experiencia, solo la razón. Esas son como convicciones unilaterales. Esta síntesis debe conservar a las dos. Pero las debe superar. Fíjense que ahí dice, todo conocimiento comienza con la experiencia y le está dando la razón a los empiristas, como dijimos, pero no todo conocimiento derivará de la experiencia y ahí le está dando la razón a los racionalistas. Pero esto no es simplemente juxtaponar las cosas, sino crear una síntesis superior o superadora. Esa síntesis superadora se llama crítica de la razón. La tercera es el asunto de la dialéctica trascendental que pondrá límites a la arrogancia de la razón que pretende conocer algo que está fuera de sus posibilidades y proyecta así, más que conocimiento, la ilusión de obtenerlo. Por último, la cuarta, que no es de Kant, pero es decir, transparenta el carácter de los trascendentales. Algo que no aparece, pero que hace aparecer. Una suerte de acciones que si bien dan lugar a la realidad, ésta no los muestra espontáneamente y exigió a Kant la tarea de la crítica. A propósito de la obra, es interesante notar que Kant la estudió durante casi 11 años. Y ese lapso, los investigadores de la obra kantiana le pusieron un nombre que se llama el silencio crítico. Pues durante todo ese tiempo Kant reservó todas sus enormes energías espirituales para esta obra. Su dificultad y grandeza son equivalentes al genio y al pezón de este hombre bueno, que fue Kant, quien tomó sobre sus espaldas la tarea de poner el pensamiento a la altura que su época le exigió. La primera edición es de 1781, cuando Kant tenía 57 años. Y hay una segunda edición con muchos cambios, escrita 7 años. Bien, vamos entonces ahora a ocuparnos con un poco más de atención y de especificidad de la analítica trascendental. Ya el nombre sabemos qué quiere decir, recordemos esa palabra que usa Kant un poco extraña, que es inventario, que esta analítica trascendental tiene el propósito de descubrir cuáles son en el conocimiento los elementos últimos. Y por eso es una analítica, que separa lo que está junto. Junto quiere decir, el conocimiento se da. Lo que es fundamental es ver cómo se compone, de qué se compone el conocimiento, y para saber de qué se compone tenemos que separar los elementos esenciales. Y después ver cómo volverlos a juntar. Ese es el problema más difícil de toda la crítica. Se trata aquí de proponer una suerte de secuencia de asuntos que pongan a la luz cuál es el propósito y cómo logramos. De comprender este difícil, el más difícil tramo de la crítica de la razón. De algún modo regresamos a nuestro comienzo, la cuestión de los juicios. Recordemos que es en los juicios donde reside la verdad. Y el asunto de Kant es descubrir cómo es posible que nuestro entendimiento haga posible que haya conocimientos universales y necesarios. Este propósito se expone en la pregunta que sigue, ¿qué puedo conocer? La ya muchas veces repetida de ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Bien, Kant no clausura su acción indagatoria descubriendo cuáles son los factores o sea, los conceptos que hacen posible dichos juicios, sino que extiende su tarea a determinar cómo esos conceptos puros, idénticos a sí mismos, trascendentales, inmutables, son capaces de determinar algo que, como la experiencia, se muestra siempre variable y contingente. Bien, esto es no sólo el qué, sino el cómo. Bien, estos son los pasos que ustedes, si pudieran y querrían, guarden en mente, vean esta secuencia, porque esta secuencia es muy iluminadora, iluminante, respecto a poder dilucidar en qué consiste este momento de la crítica de la razón. Bien, conocer es juzgar, eso ya lo sabemos. Nuestro problema, como decíamos recién, o el problema de Kant, es ver cómo es posible que nuestras capacidades cognoscitivas, aquellas que, partiendo de un dato sensible, pueda, sin embargo, negociando este dato fragmentario, contingente, ser elevado a un lanzar. El ejemplo, ya me canso de decirlo, es la física de mí. Pero aquí la cuestión es cómo volver otra vez. Conocer es juzgar. Y juzgar es una acción, eso también está claro. Si bien no es una acción material, una acción que se hace con las manos, es una acción que ocurre claramente dentro de nuestra mente. Juzgar es una acción. Si es una acción, debe surgir necesariamente del entendimiento, ya lo hemos dicho muchas veces. La sensibilidad es pasiva. Siendo que solo hay dos capacidades cognoscitivas, y siendo una pasiva, no queda otra posibilidad, que es que sea el entendimiento el que lleva a cabo esa acción que tiene como resultado el juicio. Siendo que el entendimiento es la facultad de los conceptos, obviamente los que llevan a cabo la acción de juzgar, deben ser conceptos. Ahora bien, la cuestión entonces es, si conocer es juzgar, y juzgar es una acción, y esa acción solamente puede ser llevada a cabo por el entendimiento, y siendo el entendimiento la capacidad de los conceptos, la facultad de los conceptos, aquellos que hacen posible un juicio deben ser conceptos. Entonces, la tarea ahora es ver cómo hago yo para guiarme, cómo hago yo para descubrir cuáles son esos conceptos claves que dan lugar a los juicios. ¿Dónde podríamos encontrar las formas de juzgar? Digo formas porque no se trata de todos los juicios que se hicieron, eso es imposible, sino de, en caso de que exista, descubrir una colección de las formas que agrupase a todos los juicios. Entonces Kant, que obviamente ya sabría de este paso, ¿existe alguna disciplina que tenga como misión determinar lo que se pregunta? Esto es, ¿cuántas y cuáles son las formas de juzgar? Por supuesto, es la lógica formal. De quien Kant afirma que en más de dos mil años, o sea, la lógica formal remite a Aristóteles, que vivió en el siglo IV a.C., y Kant es del siglo XVII, o sea que son más de dos mil años. En más de dos mil años, siglo XVIII, Kant no ha dado ningún paso atrás, tampoco dio ningún paso adelante. Eso hace que la lógica formal sea para Kant una disciplina confiada. Una disciplina que se ocupa del conocer, como supongo que diré ahora, lo voy a leer, la lógica se ocupa de lo que hay en el pensamiento. No desde el punto de vista del contenido, sino de su forma. O sea, no le importa la palabra árbol, le importa que árbol es un sustantivo, por ejemplo. No es exactamente, esa es la gramática, pero a eso me quiero referir. No se ocupa del contenido, sino de la forma. ¿Qué es lo que hay en la mente? Términos, proposiciones y razonamientos. Los segundos son los que nos interesan porque las proposiciones en Kant, recordemos, juicios, son aquellas estructuras lingüísticas en las que se puede predicar la verdad o la falsedad. Recordemos que habíamos dicho que el lugar de la verdad eran las proposiciones o los juicios. ¿Se acuerdan que decíamos, si preguntamos dónde está, le preguntamos a la ciencia, dónde está la verdad, diría, en los textos, en los textos científicos. Y en los textos científicos ¿dónde los encontraríamos? En las leyes científicas. ¿Y qué son formalmente las leyes científicas? Juicios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Kant se dirige hacia ahí. Porque es ahí donde reside la verdad o la falsedad. Bien. No de los términos a los que se prescribe si están bien o mal utilizados, ni los razonamientos que nos ocuparemos en la dialéctica trascendental. Un razonamiento no es ni verdadero ni falso, sino válido o inválido. Yo puedo hacer un razonamiento inválido y llegar a una conclusión verdadera. Una última precisión. Se trata de juicios enunciativos, aquellos que sirven para describir y validar un estado de cosas. El cielo está azul. O el cielo es azul. O el triángulo es una figura de tres lados. O la puerta es margón. Esos son juicios enunciativos. Porque lo que lo que hacen es describir un estado de cosas. Pero hay otro tipo de juicios. Por ejemplo, los que dan una orden o determinan un estado de cosas. Os declaro marido mujer. O las órdenes. Váyase de aquí. Esos no son juicios pero no están en la mira del propósito de Kant, sino de los que él se va a ocupar se llaman juicios enunciativos. Y tienen que ver con la posibilidad de que en ellos esté o se diga algo verdadero o algo falso. por supuesto la lógica le aporta esta tabla que vamos a ver en la próxima filmina según creo. Esa tabla habla de contener entonces todas las formas de juzgar. Esto es todas las modalidades a través de las cuales se puede decir algo de algo. Y ese es nuestro propósito. Porque lo que intenta Kant es establecer repito aunque canse como conocimiento entendiendo por conocimiento el científico. Y este es para Kant de un modo paradigmático la física de Newton la física matemática de Newton. Bueno, aquí están. Tampoco se asusten con esto. No va a haber una pregunta que diga enuncie el cuadro de categoría si es no de categoría sino de los juicios. O sea, como ven los tipos de juicio y están sus ejemplos tienen una categoría. Las categorías ya las hemos visto cuando hicimos la tabla de los conceptos. Las categorías son equivalentes a conceptos puros de la entendimiento. O sea, son sinónimos. Por categoría recordemos aquello que estudiamos con Aristóteles supongo que lo habían estudiado con el profesor Romero que decía que las categorías son el modo despojado de ser de las cosas que Aristóteles las descubre haciendo un análisis del lenguaje. Creo que en el trabajo práctico había una pregunta sobre las categorías respecto a Sócrates que iba como no puedo me acuerdo exactamente la pregunta pero tenía que ver qué categorías están presentes en una determinada expresión. Kant no hace lo mismo. Kant no parte de un análisis del lenguaje sino que parte de una clasificación ya existente creo que él hace alguna modificación y que proviene de la lógica pública. O sea, nosotros juzgamos según la cantidad según la cualidad según la relación según la modernidad. esto échenle una mirada pero fíjense lo que tienen que fijarse es que hay tipos de juicio y a cada tipo de juicio le corresponde una categoría. La tabla anterior completa la que habíamos mostrado en ocasión de la exposición de las representaciones. Ahora podemos observar que la forma de los juicios agota todas las posibilidades de juzgar y por lo tanto implica un paso más en nuestra indagación. Primero determinamos lo que puede elevar a universal que lo que puede elevar a universal no puede ser la sensibilidad sin el entendimiento. Luego se determinó que esta es la facultad de los conceptos. Ahora sabemos que lo que buscamos se encuentra en la forma del juicio que en tanto un juicio es el resultado de una acción y qué acción la de enlazar un sujeto con un predicado y que entonces a la base de toda forma de juzgar debiéramos determinar el concepto que oficia de actor del ensamble ¿de qué ensamble? Del sujeto con el predicado. Los conceptos puros del entendimiento o categorías son el resultado de esta operación. Ahora una más una cosa de central importancia. Pero voy a volver un segundo con este tema de los conceptos en tanto pertenecer al entendimiento y siendo el entendimiento el aspecto activo y lo que nosotros estamos buscando cómo son posibles los juicios sintéticos a priori y decimos que un juicio es un enlace cuál habrá de ser la acción enlazante no puede ser sino una acción que sea a partir de conceptos. Esos conceptos son los que están como digo yo metafóricamente a la base de todas y cada una de las formas de juzgar. Por ejemplo a ver si bueno ahí está el ejemplo lo voy a decir después. Ahora una pregunta que es obvia una pregunta para el examen ¿no? O sea ¿por qué los conceptos deben ser puros y no antiguos? En ese deben en rojo con mayúscula porque aquí está el problema ¿no? Pero este problema o este problema más que bien este asunto es aquel que inicia la crítica estamos buscando cuáles son aquellas nociones de carácter trascendental esto es puras que sean capaces de elevar lo particular a un alza no sé cuántas veces lo he dicho pero no importa yo no tengo cierta inclinación a repetir en muchos aspectos de mi vida porque si fuesen empíricos los conceptos abarcarían sólo los casos prescriptos por las notas insoslayables otra palabra que está demasiado otra vez el concepto de mesa y no podrían entonces elevar a universal que es justamente el carácter de universalidad de los juicios sintéticos a priori lo que Kant pone a la luz con la guía que le aporta la lógica formal determina cuáles son las formas de juzgar y por ende qué conceptos subyacen cada vez que formulamos un juicio y acá damos un ejemplo que supongo que aclarará todas las dudas todos los hombres son mortales es un juicio tenemos un predicado un sujeto y tenemos un predicado y un verbo que enlaza a ambos el verbo ser todos los hombres son mortales desde el punto de vista de la cantidad es un no porque abarca a todos los casos otro sería algunos hombres son argentinos y otro sería maradones argentinos universales particulares y singulares desde el punto de vista de la cualidad es afirmativo porque estoy diciendo algo de alto también puedo decir ningún argentino es no argentino es una contradicción esos serían los negativos y después están los que se llaman de límite o infinitos los que se llaman a ver acá indefinidos que eso los agrega Kant pero eso porque tenía cierto también necesitaba que cada clasificación tenga tres creo que un indefinido el ejemplo es el alma es no mortal no estamos diciendo que es mortal es ambiguo bien según la cualidad es afirmativo por la relación es categórico los conceptos puros del entendimiento y su correlato los juicios pueden ser categóricos hipotéticos es categórico cuando afirmo algo de algo es hipotético cuando digo cada vez que llueve el piso se moja o sea que en lugar de decir a esto le agrego una determinada propiedad digo cada vez que ocurre A entonces ocurre necesariamente B eso se llaman hipotéticos y los disyuntivos son aquellos que tienen una disyunción en el predicado los argentinos son hinchas de un club o no hinchas de ningún club o sea en esa disyunción en el predicado lo que estoy abarcando es como si fuera una totalidad o sea lo otro de esta mesa es todo lo no mesa de un club hay una disyunción disyunción es una O en el predicado y por la modalidad es acertórico ¿vieron qué dice? problemáticos acertóricos y apodíticos esto es es probable que mañana llueva esa sería una probabilidad acertórico es está lloviendo y apodíctico quiere decir necesario es A es igual a o sea se tienen que ver más bien con la lógica formal o con lo que llaman tautología cuando se dice algo que es por ejemplo este celular es idéntico a este celular o A es igual a pero eso no importa lo que quiero mostrar aquí es que con esta clasificación de la lógica formal de los juicios según su forma se agotan todas las posibilidades de decir algo y ese es el propósito de las categorías de las categorías o sea los conceptos puros del entendimiento surgidos de la tabla de los juicios abarquen todas las posibilidades de decir algo de algo bien pero Kant no se detiene allí o sea una vez que él descubre cuáles son estos conceptos puros del entendimiento que es lo que estamos buscando para poder descubrir cómo hacemos nosotros los hombres para poder acceder a nociones universales innecesarias Kant se vuelca a otra tarea que es mucho más compleja que es la de mostrar cómo eso es posible recordemos aquí esto que dijimos en la clase anterior hablando de Platón que Platón lo resuelve de un modo ambiguo dice bien las cosas son porque participan de las ideas Kant no se satisface con ese tipo de explicaciones que no son explicaciones sino que va a mostrar con un exhaustivo minucioso rigor cómo es que habiendo una aparición sensible esa aparición sensible pueda sin embargo ser elevada a unidad y ese es el momento más difícil por otra parte tengamos en cuenta que ahora cuando aparece el cómo y el qué se ha suspendido va se ha concluido con el qué preguntamos y respondimos cuántas y cuáles son las formas de juzgar qué es lo que hace que se produzcan juicios y llegamos a la conclusión de que esos son los conceptos puros del entendimiento ahora resta mostrar cómo esos conceptos puros se enlazan con la sensibilidad y como digo ese es el momento más complicado bien hasta aquí Kant ha descubierto qué era aquello que enunciamos cómo debe existir una capacidad cognoscitiva humana capaz de elevarlo particular a un lanzamiento bien primero determinamos dónde buscar en el entendimiento luego qué buscar conceptos puros del entendimiento podríamos decir entonces que Kant ha cumplido su propósito hay juicio sintético a priori o sea ha cumplido su propósito deima lo múltiple de la experiencia con su inherente carácter fragmentario es por la acción de un cuerpo de conceptos puros elevados a dulces universales y necesarios Kant ha determinado el qué y se decide a lo más arduo el cómo podríamos decir que se terminó la etapa del inventario ya conocemos las formas últimas tanto de la sensibilidad como del entendimiento queda ahora mostrar cómo lo múltiple de la experiencia puede ser abarcado por la unidad de los conceptos en esta tarea y casi inesperadamente aparece un nuevo elemento y de vital importancia y aparece en el apartado que tiene fama bien merecida de ser la parte más difícil de la crítica la deducción trascendental de las categorías deducción no debe tomarse en el sentido elóstico como el procedimiento de las ciencias formales de extraer de una proposición otra que posee el mismo valor de verdad y orientado a una demostración como lo hacen las matemáticas Kant le da a la palabra deducción un carácter jurídico y que tenía esa palabra en su época algo que se aplicaba a la colección de fallos o documentos que validaban una disputa territorial por ejemplo o con ese ejemplo se trata entonces de recolectar elementos verosímiles que nos demuestren cómo nuestro entendimiento hace que lo múltiple de la experiencia se asocie con la unidad de las categorías como un punto de agua bien lo inesperado que anuncié en la filmina anterior es el yo pienso esta es la definición que da Kant van a ver que Kant es bastante complicado para leer desde el mismo ¿no? piensen ustedes que yo hice la carrera de filosofía y me saqué mi carrera en la UBA en la Universidad de Filosofía y Letras leímos toda la crítica la leímos cuando hicimos Introducción a la Filosofía la leímos cuando hicimos Naciología la leímos cuando hicimos Metafísica y la leímos en otras materias ¿no? y les puedo asegurar que leer a Kant es en un lenguaje muy técnico muy preciso y muy poco florido por demás ¿no? no es lo mismo que Nietzsche o Schopenhauer que eran además grandes escritores el yo pienso que debe poder acompañar todas mis representaciones si no pudiera acompañarlas las representaciones no podrían ser pensadas esto es no tendrían sentido ya sea porque fuesen el finismo imposibles o porque no fuesen nada para mí esa expresión de la espontaneidad de la conciencia no contiene nada empírico con eso es la definición del yo pienso que trataré no de que lo conozcamos porque es un tanto insondable pero sí para que tengamos una noción firme de que en nosotros si reflexionamos sobre nuestra vida podemos decir que decimos nuestra vida porque hay una suerte de unidad que congrega todas nuestras experiencias y todas esas experiencias de nuestra vida están de algún modo unificadas y eso unificado es lo que decimos bueno debe haber algo que unifica todas estas experiencias que he tenido en toda mi vida bueno esa instancia que integra en una unidad todo lo vivido sería ese yo que por supuesto en filósofos ulteriores dio lugar a extraordinarios desarrollos Kant lo trata de un modo escueto simplemente se da cuenta de que necesariamente debe existir además de la sensibilidad y el entendimiento un punto único hacia donde sensibilidad y entendimiento remitan que quiero decir con remitan trataré de explicarlo porque no me quiero adelantar ¿no? vieron el ápice es en una por ejemplo en una cúpula ¿sí? de una iglesia o de un edificio esta punta donde se reúne todo ¿no? ese es el ápice he aquí el ápice de nuestra estructura cognoscitiva que partiendo de lo múltiple de lo sensible es abarcada por los conceptos empíricos y estos son a su vez comprendidos por las categorías concluye en la unidad última e indivisa que es el yo o sea sensibilidad entendimiento las categorías los conceptos todo eso se reúne en esa unidad que es el yo notemos que no dice yo sino que el pienso o sea el yo pienso van juntos es porque no es una sustancia el yo pienso no es una cosa sino una acción y una acción que obedece a una doble dirección por una parte las categorías y conceptos son formas subordinadas en el sentido que sus operaciones tienen por fin ofrecer algo que es ese algo la realidad y por la otra es la acción de captarse a sí mismo y esto último le otorga un carácter de decisiva importancia ¿cómo es que seguimos siendo nosotros a pesar del paso del tiempo? esa sería la pregunta ¿cómo puedo decir yo y cuando digo yo implícitamente sé que me refiero a este individuo que vivió un determinado lapso de tiempo y que todo lo vivido de algún modo se contiene en esa identidad bueno eso es posible diría Kant esa identidad del yo pienso es la que garantiza la unidad de la experiencia y es aquel a quien se le presenta el espectáculo del mundo por así decir entre otras cuestiones no es una sustancia o sea no se presenta como una sustancia porque si lo fuera debiera aparecer en la experiencia podría ser conocido ya que la condición universal para que algo sea conocido en sentido estricto es que se muestra nuestra sensibilidad como hemos aprendido todo conocimiento comienza por la experiencia ahora no creo que a ninguno de nosotros se nos haya presentado el yo como se nos presentan las cosas del mundo entonces de algún modo ese yo no es cognosible no es cognosible porque no es experimentable pero no siendo experimentable si es la condición de que haya experiencia sea interna o externa insistamos entonces todas las funciones cognoscitivas son articulaciones subsidiarias del yo pienso sin él no habría unidad de la experiencia cada instante vivido no se conectaría con el próximo y no podríamos anticiparlo por venir esto es nuestra vida sería una constante secuencia de apariciones inconexas y por lo tanto ciegas entonces pensemos cómo sería el mundo de la cucaracha o del mosquito donde no tiene esa separación entre lo vivido y algo que ve lo vivido que viven en la inmediatez de sus instintos digamos algo es comible no comible la luz o sea actúan de un modo entre comillas ciego esta capacidad que Kant descubre que llama el yo pienso es lo que de alguna manera nos otorga cierta distancia con las cosas pero hay más en su búsqueda del cómo Kant cae en la cuenta de que la heterogeneidad entre sensibilidad y entendimiento es irrealistible son dos mundos que dado lo hasta ahora obtenido se presentan como un problema insoluble en apariencia por lo menos si nos atenemos al resultado de esta análisis falta un nuevo elemento algo que silba de puente entre ambos universos Kant descubre que hay algo que participa de ambos mundos el tiempo no es algo que no dije no sé si está aquí o había una nota pero respecto del yo pienso hay una forma muy básica de darse cuenta de qué a qué remite y voy a decir qué cosa a qué remite esto del yo pienso y su identidad es que para que algo pase sea un vehículo o sea la vida tiene que haber algo que no pasa y lo que no pasa lo que no transcurre es el yo pienso pero justamente en su no transcurrir hace posible todo transcurrir esto es si no hubiese esa identidad que congrega en el caso personal de cada uno de algún modo toda nuestra vida y otorga lo que nosotros podríamos decir nuestra identidad nuestra persona sin ese factor que congrega a todo lo vivido de algún modo no lo puede tener todo presente porque sería imposible no habría lo que llamamos ser humano porque no había conocimiento bueno pero acá estamos ante otro problema ese otro problema es que sí como en el caso de Platón que habíamos dicho de las ideas y el mundo sensible Platón propone una noción que es la de participación esa noción como habíamos dicho había sido criticada por Aristóteles y ciertamente Platón nunca demuestra cómo es que las cosas participan de las ideas entonces aquí Kant digamos se pone más serio y dice bien la pregunta es cómo es posible que esos conceptos puros del entendimiento que configuran una dotación que ya viene como una estructura podemos decir que viene con nosotros no quiero decir innata porque si bien está en todos nosotros no tiene contenido no hay una que dice bien como el Platón la idea de árbol ya estaba antes de que conozcamos los árboles lo que en todo caso tendremos sería una noción un concepto que no abarca solo a los árboles sino a todas las cosas que es la sustancia ¿no? o sea a eso se refiere esos conceptos que engloban totalidades como sustancias ¿no? bueno entonces ¿cuál que es el próximo paso? se diría Kant será mostrar cómo algo heterogéneo puede sin embargo unirse y para que algo pueda ser unido necesitamos encontrar algo que sea común a esos dos mundos al de la sensibilidad y al del entendimiento y ese algo que Kant descubre como si fuese un mediador como si fuese un puente entre esos dos mundos es el tiempo porque es el tiempo bien por una parte hemos determinado en la estética trascendental que el tiempo es la condición universal de toda experiencia sensible tanto externa como interna se acordarán que dijimos que toda experiencia sensible externa está en el espacio y también en el tiempo y todas aquellas que están en el espacio pero que son afectos o afecciones también están en el tiempo por lo tanto concluye Kant el tiempo es la condición universal de todo conocimiento o de toda notificación sensible posible bien y por otra parte dice y esto es nuevo dice Kant que el tiempo es la forma del sentido interno que es esto que es esto el sentido interno es aquel por el que la mente se intuye a sí misma como fenómeno estas son palabras de Kant que lo ven es un poco difícil o se intuye su estado interno es el sentido interno por el que se alcanza la conciencia empírica de sí mismo ahora bien ¿cuál es la forma del sentido interno? el tiempo ¿por qué es el tiempo? porque tal como nosotros experimentamos o nos experimentamos a nosotros mismos no es sino en una secuencia de representaciones y esas representaciones tienen una forma ¿cuál es esa forma? permanencia asociación y simultaneidad o sea el modo en que se nos dan las representaciones en el medio interno o sea olvidemos lo que está fuera de nosotros y digamos bien ¿cómo es que suceden las cosas dentro mío? y suceden como una corriente como una corriente de experiencias o de representaciones que se van sucediendo unas a otras ¿cuál es el modo? ¿cuál es la forma en que esa sucesión se expresa en el tiempo? ¿de qué manera? por las tres formas del tiempo yo puedo permanecer en una representación puede ser que sucedan o puede ser que se den a la vez ¿sí? el tiempo entonces es la forma del sentido interno ¿no? entonces aquí Kant encuentra un mediador entre la sensibilidad y el entendimiento leamos tenemos entonces al mediador que necesitaba dada la inexorable heterogeneidad con la que había concluido nuestro inventario bueno acá viene otra parte pesadita el último paso dado el de la deducción trascendental de las categorías abre el camino hacia el siguiente y esencial bueno qué paso no es esencial se trata en lo que sigue demostrar cuáles son los presupuestos que la ciencia físico-matemática tiene en sí y abren la posibilidad de conocer desde el punto de vista de la ciencia que es lo que conoce la ciencia al ente que entre al ente espacio-temporal se trata de la analítica de los principios no me voy a detener mucho acá voy a tratar de dar un solo ejemplo para que tengamos una idea de qué se trata pero lo fundamental es esto las cosas sensibles son cognosibles porque el entendimiento humano y su forma particular abusada por decir que es la ciencia propone a que las cosas se comporten de una determinada manera por ejemplo todo esto tiene que ver con los axiomas de la intuición anticipaciones de la percepción olvídense de eso pero sí para que vean en qué está pensando Kant cuando propone supongamos que yo soy alguien que tiene que medir una pared porque necesito calcular cuánta pintura necesito para darle tres manos y sé que cada mano me lleva medio litro de pared pero debo medirla mido cada lado hago la multiplicación bien esa presuposición de que toda superficie puede ser medida son los axiomas de la intuición esto es hay una serie de disposiciones que se expresan bajo la forma de juicios que orientan y disponen que las cosas respondan a ese presupuesto por ejemplo que toda superficie sea medible las anticipaciones de la percepción dirá bien pero en esto que está acá además de medirlo veo que hay intensidades diferentes esas son las anticipaciones de la percepción bueno vamos a ver un ejemplo de las analogías de la experiencia nada más bueno analítica de los principios estas estos son proposiciones que determinan cómo el cuádruple orden categorial esquematiza los conceptos para que puedan estos aplicarse a la experiencia primero la deducción trascendental de las categorías se trataba de conceptos y su aplicación a la experiencia se trata ahora de principio que surgidos del cuádruple orden abren el horizonte o mejor anticipan el horizonte en el que lo va en que lo va a conocer se vuelva susceptible de ser captado cognoscitivamente valga la redundancia usamos el verbo esquematiza y es que la criatura que habrá de oficiar de pontífice pontífice quiere decir el hacedor de pontífice para que la ciencia pueda hacer su trabajo o sea para que esta estructura doble de sensibilidad y entendimiento pueda fructificar en el conocer científico es necesario que exista para Kant una serie de principios esto es como decimos de proposiciones de juicios esos juicios son los que el ingeniero no piensa el científico no piensa porque son digamos como implícitos a su tarea sabe que todo lo que está en una superficie se puede medir pero el hecho de que implícitamente lo sepa no quiere decir que no deba ser indagado en esta parte de la crítica porque justamente el momento de que se va a dar cuenta de cómo es que pasó esto de que se haga la ciencia físico-matemática de Newton y para eso digo aparece una nueva criatura en este universo que son los esquemas los esquemas dice Kant son ese justo intermediario que por una parte sensibiliza los conceptos y conceptualiza la sensibilidad la suerte de mediador y ese mediador necesariamente tiene que ver con esto la explicación que da Kant para cada una de estas partes de la analítica de los principios es sumamente compleja y ha dado lugar a bibliotecas enteras sin o sea apoyando complementando criticando esta apuesta de Kant de establecer que para que pueda haber conocimiento debe haber conocimiento científico en este caso no estamos hablando de conocimiento científico debe existir esta suerte de instancia mediadora que él llama esquemas no es el caso tampoco la posibilidad de examinar cada uno de los principios pero si sería conveniente que nos detengamos en las analogías de la experiencia donde podemos captar cómo los esquemas temporales en los que toda experiencia se da enlazan lo que nos da la experiencia y lo que impone el principio sabemos que el tiempo será de tres formas permanencia sucesión y simultaneidad veamos un ejemplo digo la pared es blanca el modo temporal en el que se da la experiencia es desde el punto de vista del tiempo el de la permanencia y es este justamente el que está presente en la categoría de sustancia y accidente la blancura se da en el tiempo como permanente ahora bien si es lo experimentado algo que se aparece como sucesivo como es el caso del relámpago que anticipa al trueno el esquema temporal que expone la experiencia es el de la sucesión y desde el lado categorial la que es capaz de abarcar ese orden de fenómenos es la categoría de causa y efecto y si por fin lo que se da en el tiempo es simultáneo será la categoría de acción recíproca la que podrá determinar a ese algo como a través de un juicio como podría ser hoy está lloviendo y granizando a la que son dos fenómenos simultáneos bien aquí por fin dirán ustedes y yo hemos concluido esta primera parte de la lógica trascendental y ha quedado demostrado que los juicios sintéticos a priori son el resultado de una acción conceptual constituyente en el que participan todas nuestras capacidades cognoscitivas la conclusión es la consumación de la revolución copernicana que nos inducía a indagar en el sujeto y no tanto en el objeto para poder así desentrañar el enigma del conocimiento ahora concluimos que la realidad es una hechura del sujeto algo que estamos produciendo pero ese sujeto no es Eduardo Oswald o Juan Pérez ese sujeto que produce el mundo Kant lo distingue y lo llama sujeto trascendental el sujeto trascendental es idéntico en todos los seres humanos el que cambia es el sujeto empírico pero imagínense que si no hubiese una estructura única que hiciese posible esto que llamamos realidad si cada uno tuviese una realidad diferente sería imposible la comunicación y el conocimiento nada sería posible entonces debe existir una estructura única hoy las filósofas lo llaman la estructura del lenguaje el lenguaje sería eso que es como el sostén de lo que llamamos lo humano en Kant lo humano desde el punto de vista del conocer será ese sujeto trascendental bueno con esto vamos al último paso de la lógica trascendental que es la dialéctica trascendental pero tanto la dialéctica trascendental como la ética que es lo que nos falta lo vamos a dejar para una o más clases próximas bueno finalizamos nos despedimos espero que no les sea tan duro lean varias veces los textos el texto de Carpio es bueno no quise darles la crítica de la razón pura o parles de la crítica porque sería un poco más difícil que todo esto esto planteénselo como un acercamiento como dice el título de nuestro trabajo acercamiento dice pero por otra parte tengan en cuenta que en lo que siga de sus carreras si ustedes se digamos hacen propio de alguna manera esta estructura de pensar que es tan rigurosa que cada paso se va dando sobre una digamos sobre una base firme y esa base firme se ha asentado esa base firme se ha asentado a través de una reflexión minuciosa digamos lo que puede y sería lo mejor que quede en el espíritu de todos y cada uno de ustedes es esta suerte de parámetro alto que deja Can o sea difícilmente van en el curso de las carreras que tengan que comprender algo más difícil que esto pero a mí me parece que sería una forma de menospreciarlos diciéndole bueno esto es muy difícil para ustedes entonces vamos a hacer algo más fácil a mí no me parece que eso sea una buena actitud para que las carreras de ustedes y la vida profesional de ustedes sea exitosa justamente es necesaria la exigencia y esta es una exigencia extrema podemos decir la de Can no se preocupen respecto del examen que ya no les voy a preguntar díganme cuáles son las analogías de las experiencias y hacer preguntas de tipo más bien conceptual que tengan que ver con la estructura de la crítica no me voy a digamos a detener en cuestiones minuciosas pero sí que comprendan cuáles es esa estructura y como les digo si ustedes estudian esto con yo voy a decir una palabra rara con amor con intensidad van a ver que después que haya pasado el examen y que hayan aprobado la materia y que hayan entendido esto van a sentir un regocijo muy especial porque han comprendido algo que si bien es difícil tiene un digamos como un destino bueno para cada uno bueno los dejo porque como sentimental hayan Gracias.